El alma se vacía Como el cántaro y la luna Decidí imitar a este artista porque tiene una gran trayectoria, una gran calidad vocal Para mí ha sido como un ídolo desde hace mucho tiempo Y he sido su seguidor Espera un poco, un poquito más Me decidí por este artista porque para mí no hay otro artista mejor en gran calidad vocal, en trayectoria Y que ha tenido muchos años de recorrido musical Esta noche voy a entregar todo al escenario y voy a demostrar que yo sí me llamo José José No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal esa noche entre tus brazos caí en la trampa? Que fui paloma por querer ser gavilán Amiga Completamente bella José José, buenas noches Buenas noches Me gusta que haya venido caracterizado Pero debo decirte que nosotros tuvimos un José José anteriormente Y siempre que lo menciono es porque Creo que si aceptamos a otro José José O otro participante que ya hayamos tenido Tiene que superarlo Está por buen camino Pero todavía no me convenció ¿Puedo pedirte otra canción? Claro que sí El triste Sí, está bien Al coro, por favor ¿Al coro? Sí No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Vamos por buen camino, José José, pero Necesito más Si hay algo que me da una referencia Es a ese José joven todavía Cuando empezaba recién a hacer carrera A cantar el triste ¿No? Entonces Quiero escuchar algo más de José José Un... No sé Cuarenta y veinte Almohada Cualquier cosa José José cuando era más o menos joven Vamos a darnos un tiempo Por favor Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo La última palabra Es exactamente con la que voy a empezar mi devolución Tiempo Ese tiempo hoy Juega a tu favor querido José José De mi parte Te puedo decir que Tú sí te llamas José José Muchas gracias Sin embargo yo no siento ese José José en ti todavía Como decía Paulita Había que trabajar un poco Hay que trabajar bastante Diría yo Voy a dejar a la Paulita que De su benedicto Yo voy a esperar un poco José José Esta noche Tú sí te llamas José José Bienvenido yo me llamo Sinceramente muy emocionado He esperado desde la primera temporada Para poder llegar hasta acá Y para participar en el casting Ten la disciplina necesaria Como para permanecer en la competencia El mayor tiempo que puedas Y bienvenido a yo me llamo Quiero entregarle este presente Uno por la bella Por una sueta Muchas gracias Uno por usted Muchas gracias a usted Cuénteme ¿Esto usted lo elaboró? No pero es artesanía de mi pueblo ¿De qué pueblo es usted? De San Borja El Beni Qué hermoso Muchas gracias José José Gracias a usted Felicidades Y a trabajar muy duro ahora en la academia Hay que meterle ganas Gracias Qué lindo Qué lindo chicos Artesanía veniana Bueno por lo menos tengo este sombrero Para que no me vean la cara Para que no me hagan pasar calores Mira es el duende Señoras y señores José José Está en el escenario de los sueños Hay que practicar mucho en la academia ¿No? Vamos Ya tuvimos un José José En anteriores temporadas Y era muy bueno también Hay que superar Sí exactamente Bueno a practicar mi querido José José Un abrazo y felicidades Gracias Señoras y señores José José Si se llama como su artista preferido El jurado ha decidido tenerlo En esta nueva temporada De Yo me llamo Continuamos viendo más de El Casting Bueno amigos ya terminó la revista Estoy muy nerviosa Me voy a Camerinos a producirme Porque es momento de mi casting Para Yo me llamo Ahí nos vemos Ay no sabía que había tanta gente Voy a esperar mi turno Y me voy lista para mi casting Y yo me llamo Yo, yo, yo Adiós amigos Chao Deseenme suerte Ay que bonito ¿Cómo está? Hola, buen día Estoy detrás de mi guitarra ¿Usted aquí va a invitar? A ver aquí me parezco Una demostración Eh no Así la demostración Así ante el jurado Angelica la iba Eh no La verdad que no La cumbia no le hago Es más romántico Lo mío es más así El género romántico Ah, es Hash Sí, justo, ¿vieron? Así me quiero lanzar al estrellato Así que voy a probar con Hash Tú me quieres También me quiero lanzar al estrellato No sé si por lo menos me permiten escucharme Claro que sí Yo me pregunto ¿Cuál de las dos hermanas usted representa? Yo represento a Ashley Ashley, ¿no? Sí Sí, tienes más el parecido físico de Ashley La verdad que sí Bueno, gracias Me siento honrada Guapísima Buenas noches, Angie ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien Qué gusto de verla nuevamente Gracias Estoy muy nerviosa O sea, estar parada aquí es muy diferente Tranquila, tranquila, Angie Respire y... Le cuento que más nervioso está Neil acá Él se acuerda, dice, de las épocas de chispitas Me chispito, sí Ah, mi niñez ¿Usted siempre quiere ser cantante? La verdad que no siempre Pero me atrae todo lo que es así, lo artístico Y admiro a los cantantes Y ya me las dije cantante en el escenario de la fábrica estrella Entonces dije, ¿por qué no probar suerte ahora? O sea, que es un pequeño sueño frustrado que tiene Creo que sí Bueno, escuchémosla, por favor El escenario es todo suyo Gracias Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte entregado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus manos Por confiar mi cuerpo en tus brazos Perdón, perdón, perdón Wow, Angie Estoy sorprendida ¿En serio? Sí ¿Sorprendida bien? Bien, sorprendida bien Vamos bien No le creas, no le creas a Paula que es medio complicada Ay, mirá Otra canción Aprendí de ti El coro de cualquier otra canción ¿Cuál se sabe usted? Perdón ¿Perdón? Sí Me hubiera gustado escuchar otras canciones más Que te hayas preparado un poquito más Me quedé corta con el repertorio Fue la única que practiqué Sí, ojo, un poco Pero sabes que tenemos que evaluarla igual A mí me gustó Creo que no lo podemos trabajar en la academia Y no quiero frustrar tu sueño Así que para mí esta noche tú sí te llamas Ashley de Ha-Ash Gracias El hecho que usted se sepa una sola canción es preocupante Porque el repertorio de Ha-Ash es bien largo Y tiene canciones maravillosas Hoy, con mucha pena Porque siento que usted físicamente está preparada Le voy a decir que usted no se llama Ashley de Ha-Ash Lo siento No me mire con esa cara, por favor Yo te admiro Y ahorita voy a decir, ahora voy a decir que sí No me mire con esa cara, Paula, por favor ¿Qué? Yo estoy feliz Aquí yo le dije sí Estoy emocionada No entendí si es sí o no Para mí sí podrías llamarte Ash Pero todavía falta el 50% Que es la voz Esa caracterización Ese timbre que yo quisiera ver en el escenario Muchísimas gracias por venir Usted no se llama Ash Lo voy a seguir intentando igual Estoy temblando en serio Gracias Gracias, Angie Yo me llamo Maluma Y ahora me dice que borró Cassette Y que no se acuerda de esa noche Porque ella borró Cassette Y dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si repetimos esa noche que vi lo hicimos y entre atrás nos desvestimos las botellas que nos tomamos las locuras que nos llevaron Gracias a Y ahora el baile Y bueno, y la cantada, ¿dónde va? Y si tú eres mía, yo soy tuyo Déjala todo el orgullo Lucharé Pero que sigue Me lucharé ¿Se venció? Tiene el que yo no tenga Por favor, yo date cuenta Yo te amé Y yo te amaré Eric ¿Por qué elegiste a este personaje? ¿Por qué elegiste a este personaje? Porque Porque tengo su cimitería y su carisma Oh Por favor Bueno Yo quedé preocupado, ¿no? Le digo con el avestruz Principalmente cuando usted está así Yo dije No, pero Se le venció, dije, de repente Lucharé Me ducharé Ah, se duchará, dijo Me ducharé, dice Me ducharé Que tiene el que yo no tenga Por favor, yo date cuenta Querido Eric De mi parte no va Gracias ¿No puedo cantar otro tema? No, 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 no Tú no te llamas Eric Elera para mí Destaco su simpatía Su carisma Pero esta noche Tú no te llamas Eric Elera Ok, bueno Bueno, la verdad es que no le convencí con mi baile Pero para la siguiente temporada Seguimos teniendo a Eric Elera Hola, buenas noches ¿Cómo se llama usted? Buenas noches Yo me llamo Elmer Hermosa Si para ti Yo siempre fui un perdedor Un pobre ser Que tiene nada para ofrecer Tú eres el milagro de este amor Y eres mi razón para vivir Mi amor Mi gran amor Mi más bella ilusión Mejor canción Muy querido Elmer Buenas noches ¿Cómo está? Abrele siempre al micrófono Te voy a pedir otra Otra cancioncita de los Carcas A ver Métale ritmo Siempre de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Querido Elmer Bueno Creo que lo tengo claro Todavía Necesitamos trabajar más Sobre el personaje Déjeme decirles que Su voz tiene algo Tiene algo A la de la Elmer original Pero te falta un poco todavía Para representar a este grande De la música folclórica nacional Se necesita tener mucho Mucho talento Y por cierto también Mucho cuidado En lo que es el detalle Esta noche para mí Usted no se llama Elmer Hermosa Gracias Yo creo que usted Le iría bien Siguiendo su carrera Como artista Como cantante Como solista En su grupo Para mí esta noche Usted no se llama Elmer Hermosa Gracias por venir Gracias Muchas gracias Mis colegas Ya tomaron la decisión Pero gracias por haber Traído una canción Tan linda Por haberse caracterizado Y tenernos todo ese sentimiento Que se necesita Para escuchar a los carcas Me gustó mucho Gracias Buenas noches Pienso Y me doy cuenta De que hay algo Que siempre se repite En nuestro set Que cada vez Que nuestros participantes Celebran un triunfo Lo hacen así Y entiendo muy bien Lo que sucede Y que algunos momentos Se disfrutan más Con los ojos cerrados Como tomarte Una Coca-Cola Heladita Deliciosa Ya sabes Siente el sabor Con Coca-Cola Yo me llamo Bea Miller Bea Miller Déjame que te corte ¿Por qué elegiste Este personaje? Estoy curioso Porque me gusta La música que le gusta Y bueno porque ¿Cómo te puedo decir? Le da mucho énfasis A la música Le gusta mucho Se crea la música No entendí Que tiene una pasión Por la música Ok ¿Y tú la tienes? Sí Pero ahorita Estoy un poco nerviosa Ok Se nota que estás nerviosa Pero quiero que te calmes Un poquito ¿Sí? Sí Quiero que cantes Otra canción Yes Girl I don't wanna Hold back All the things I need to say Say yes Bea, muchas gracias Tú no te llamas Bea Miller Gracias por venir Esta noche Tú no te llamas Bea Miller Gracias Lo siento Bea Buenas noches Muchas gracias Y se abren las puertas De Yo me llamo Para recibir A todos los invitadores Que se presentaron En este casting Y usted Noche a noche Podrá disfrutar De su artista favorito Señoras y señores Esto es Yo me llamo El casting Yo me llamo Luis Fonsi Yo me llamo Selena Yo me llamo Ozuna Yo me llamo Talía Buenas noches ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Talía Amar si ser amada Es una puñalada No vuelvo a equivocarme Es más Nunca más Amar si ser amada Y quedar abandonada No pienso someterme Es más Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Buenas noches Talía ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Contame ¿Qué te inspira En este personaje? Yo desde hace tiempo Ya sigo a Talía Desde sus novelas Todas las canciones Y me animé A cantar A imitarla Quiero decirte Que estás Muy bien producido Para empezar Pero creo que Estás mal interpretando A Talía ¿Te animas a cantarme Una canción más rítmica Tipo ¿A quién le importa? La gente me señala Me apunta Con el dedo Susurra Mis espaldas Y a mí me importa Un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta A ellos No soy de nadie No tengo dueño Me dijiste que te sabes Todas las canciones De Talía ¿Verdad? La mayoría Todas las de las novelas También ¿Verdad? Bueno, quiero que me cantes Marimar María del Barrio Y María Mercedes María Mercedes Para servirle a usted De mi familia Me encargo yo Mi madre nos abandonó Porque mi padre Jamás cumplió Marimar Costeñita soy Con mis abuelos Crecí yo En un lindo y cálido mar Todito me dio Cuando al amor Me llegó Bueno Voy a rescatar algo Porque no quiero Tampoco Desanimarte Quiero valorar El esfuerzo que hiciste ¿Ok? La producción Excelente Excelente La mejor Talía Que hemos tenido hasta ahora Muchas gracias Muchísimas gracias por eso En el canto estamos mal Y usted lo sabe No me diga que no lo sabe Porque sí lo sabe Es que yo quiero aprender A quien yo me llamo ¿Usted quiere vivir De esto de la imitación? ¿Le gusta mucho? Bueno ¿Les puedo contar Un poquito de mi historia? A ver, por favor Bueno Yo soy médico veterinario Me dedico a eso Y es muy difícil Para mí estar aquí Y presentarme Ante Bolivia Y ante mi familia Primero Y que me vean así Tal cual soy Porque yo soy Gay Pero mi familia No lo sabe Y yo quise Venir Y decir a Bolivia Entera Que yo soy gay Con la imitación de Talía Pero eso no No es un problema Le cuento Por más que hayan Preconceptos Existen ya personas Que tienen una cabeza Muy abierta Quien no acepta Este tipo de situaciones Es quien pierde La oportunidad De poder interactuar Con un gran ser humano Con un sentido creativo Maravilloso Se ven personas gays Cumpliendo funciones laborales En diferentes partes del mundo Haciendo realmente Un trabajo excepcional Tanto en la parte artística En muchas labores Entonces Usted como veterinario Eso no le quita nada Usted puede ser El mejor veterinario De este país Y ser exactamente Lo que usted quiere ser Si su familia Yo no conozco a su familia No sé cómo piensa su familia Pero sé cómo pienso yo Y pienso que si ellos Realmente Lo aman a usted Como usted es Eso sería lo mejor del mundo Porque usted tiene derecho A ser feliz De todas maneras Se lo digo así Muchas gracias No quiero que estés triste Para nosotros Es importante Tenerte aquí Y que hayas decidido En este programa En este momento Venir así como Talía Y decir Lo que tú querías decir Ese mensaje a tu familia Mereces ser feliz Yo creo que necesita Volviendo al tema El canto Tomar unas clases de canto Esta noche se vino Muy bien producido Bien Arreglado Te falta muy poco Quiero animarte A que sigas Con la música Y te deseo Muchísima suerte De corazón Muchas gracias Fuiste la única Talía Que cantó las canciones Que yo pedí Volviendo al tema De tu decisión Yo realmente te admiro Y eso es algo Que me llegó Quiero que por fuera Te acerques a la mesa Quiero estrechar tu mano ¿Sí? Por favor Muchísimas gracias Talía Por este momento Y tenés que seguir ese camino Para verte feliz ¿Ok? Muchísimas gracias por venir Tú no te llamas Talía Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias ¿Qué increíble es poder decirlo Y poder sentirse bien Y libre consigo mismo Y bueno Si eligió esta forma De decirle a su familia Espero que su familia Realmente lo apoye Un ejemplo de coraje Sí Una muestra definitiva De que la gente Que discrimina Es la gente Que pierde normalmente La gente Que tiene la mente limitada La gente Que no es feliz Ni deja ser feliz A los demás Yo creo que la persona Que es segura De lo que es No se importa Con lo que los demás Quieran ser Y eso Lo digo mirando a la cámara Porque es muy importante Que ustedes entiendan eso Tener un hijo gay Una hija lesbiana No significa una desventaja Ni alguien que ustedes Deban guardar En el patio de atrás Simplemente son personas Con un gusto diferente Pero con la misma capacidad De inteligencia Que cualquiera de ustedes Yo me llamo David Bisbal Me gusta mucho este artista Porque entrega todo En el escenario Tiene muy buen oído Tiene muy buena voz Sabe interpretar las canciones Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací En que nací Espero convencer al jurado De que yo me llamo David ¿Va? Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Y puede hacernos el pasito El baile Característico de tu artista Eh... El salto El salto ¡Olé! ¡Olé! Y luego gira, ¿no ves? Sí El giro no... No me lo sé, pero... Podría intentarlo Puedo intentarlo A ver, intentémoslo con Ave María Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Y cuando serás mía Al mismo cielo Y yo te llevaría ¡Olé! ¿Usted está mal de la garganta? Recién ayer me refrié Es lo que pudimos percibir Y nos preocupa mucho Porque sentimos que Usted puede dar más Por lo menos es mi apreciación Pero aún así Vamos a colocar Un botito de confianza Pero siempre pidiendo El compromiso de parte suya Siempre, siempre Yo quiero poner de mi parte Todo de mi parte Para poder sacar Exactamente lo que es David Bisbal De mi parte, hoy Usted sí se llama David Bisbal Muchas gracias No, no, no Vladimir, por favor De nuevo ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? El que está enfermo Esos ojos ojos No, no, no Él es temor ¿Puedo cantar un tema más? No, no, no No, no, no ¿Es trabajable? No, para mí no tiene nada Nada No se puede trabajar No se puede nada El hecho de que estés enfermo Ok, pero no, no, no Eso está mal Para mí Usted no se llama David Bisbal Lo siento mucho Ay, ay, ay Nos falta el baile Sí ¿Sí que lo puedo hacer mejor? Sí, puedo hacerlo mucho Déjeme pensarlo Déjeme pensarlo A ver Le voy a pedir una canción más Quiero que intente llegar Al registro de David Bisbal Esta ausencia ¿Cuál canción? ¿Será que tiene un vasito de agua, por favor? Un vasito de agua ¿Le podríamos invitar, por favor? Está muy seca, mi garganta Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que la diosa naría Las espinas clavadas En tu alma y la mía Esta ausencia amerita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverás? Volverás David ¿Esta noche? Tú Sí te llamas David Bisbal Bienvenido a la competencia Muchas gracias Muchas gracias Voy a dar todo Voy a dar todo lo que Ojo David Que hay mucho trabajo por hacer todavía Sí Muchísimo Y mucho por demostrar todavía Muchas gracias Esperamos eso de ti Buenas noches Pero el jurado decidió Que David Bisbal Es parte de Yo Me Llamo En esta nueva temporada Así que a darle con todo ¿No? Sí, a darle con todo ¿Dedicado para quién? Para toda mi familia Para toda mi familia ¿Alguien en especial? Mi mamá Tu mamá Mi mamá y mi hermana Hablale a tu mamá Y decirle lo logré Lo logré Está emocionado David Bisbal Venga el abrazo Ahí está señoras y señores David Bisbal Es parte de nuestras estrellas De esta temporada Yo Me Llamo A prepararse a la academia Mi querido David Esto va a pesar en ustedes dos señores Y bueno Mi experiencia me dice Que de repente Puede darte la gran sorpresa Vas a ver Mira Yo te juro Que pongo mis manos al fuego Que este personaje Te va a dejar con la boca abierta Y va a llegar lejos Vas a ver Se va a quemar las manos Vladimir Se va a quemar las manos Cuidado No, le aseguro que sí Usted va a ver Quién se quema primero las manos Y lo voy a ser yo No, no Yo No, no, no va a contar Sí Pero lo bueno es que mañana continúa Así es Mañana volvemos a la misma hora Para entretener a todo el país En esta nueva temporada de Yo Me Llamo ¿Estás seguro? Yo no soy esa Porque mira tengo nuevos movimientos No, así no Sexy Yo le sacame la misma